Gracias a las aplicaciones pedagógicas con las que son entregadas las tabletas y portátiles por el Ministerio de las TIC a través de computadores para educar, los estudiantes en Colombia están viviendo una verdadera innovación pedagógica a través del uso de las TIC. Se han desarrollado dos aplicaciones entre muchas otras, una de ellas es Cauca de Ensueño y otra es Tropicab. Tropicab enseña a los niños Ecosistema para Sobre los diferentes ecosistemas con los que cuenta Colombia Cauca de Ensueño surge del proyecto Cauca Vive Digital Regional, contribuye a que la gente se apropie del departamento, del territorio y de los grupos étnicos que pertenecen a él. Niños y jóvenes interactúan con el mundo y pueden innovar en sus estudios gracias al apoyo de estas aplicaciones y ayudas tecnológicas. Las aplicaciones que se están desarrollando en cuanto a los diferentes ecosistemas que se encuentran aquí en el Cauca son fundamentales para lo que es el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para mí la tecnología en las aulas es una forma más creativa para aprender, no seguir siempre con lo cotidiano. La aplicación de estas tabletas la veo muy bien porque nos ayuda a conocer más de nuestro departamento, a conocer lo que tiene, las cosas que son ocultas para nosotros y algunas importantes que nosotros no conocemos y que debemos hacer. Los estudiantes colombianos están mejorando su capacidad de comprensión, creatividad y memoria visual gracias a estos modelos pedagógicos instalados en las tabletas y portátiles. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!